Muchas gracias, señor presidente. Difícil tarea hablar al final de este panel, particularmente con la exposición de Enrique, que ha hecho un análisis bien diferente de lo que puede aportar la Contraloría General a este panel. Primero quiero agradecer a usted particularmente por la invitación, ya todos han testimoniado su larga historia en la formación y la consolidación del principio de la transparencia, no sólo a través de un principio, sino que esencialmente incorporándolo como labor que hizo el Parlamento a la transparencia en el artículo 8º de la Constitución, y a usted particularmente con otro senador, que hicieron un esfuerzo tremendo para los efectos de poder instalar una institucionalidad que hoy día se refleja en el establecimiento del Consejo para la Transparencia, cuyo presidente nos acompaña acá, Alejandro Ferreiro, en aras también de una tremenda labor que hizo Rafael Blanco a cargo de la agenda aprobada en algún minuto, que también lo que demuestra que esta no fue una tarea singular, es una tarea colectiva como país, que ha tenido testimonios personales que se representan en las personas que a lo mejor escasamente hoy día pongo encima de la mesa. También está Juan Pablo Olmedo acá, que tuvo un tremendo rol tanto en la decisión de la Comisión Interamericana que hizo relación con la transparencia, como en haber presidido, haber sido el primer presidente del Consejo para la Transparencia. Y todos los senadores que también nos acompañan, digamos, a quienes saludo muy cordialmente. Así que a la mesa, al panel, a Heraldo, cierto que hoy día a través del PNUD tenemos con ellos, tal como hizo presente, por así decirlo, una suerte de alianza estratégica en lo que dice relación con fomento de la probidad y particularmente con la difusión de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que representa, tal como el MESIC en el marco de la Convención Interamericana, los dos pilares esenciales de lucha contra la corrupción a nivel mundial y a nivel regional. Así que esas son las expresiones particulares de saludo. Escuchando el panel, yo traía un cierto orden, pero a mí me sorprende una cosa que es bastante esencial, que al final de cuentas, con independencia de crearnos de manera bien transparente, no habíamos hablado en el panel, de una u otra manera los temas se vuelven comunes y el análisis y la reflexión de los temas se vuelven comunes y la identidad de los problemas que hay detrás de estos temas se vuelven comunes. Lo que habla, desde luego, de que estamos en un problema global y que en realidad la locura interna de creernos, cierto que somos indemnes e inmunes, digamos, a los problemas globales es una falacia, porque los problemas globales se transforman en problemas locales en una sociedad como la que existe hoy día. Y veo y veía, cierto, ese rememoramiento que hace José Miguel Insulza y esa exigencia de armonía. Él usó la expresión armonía, armonía en el ordenamiento, armonía de la legislación. Y hay otra expresión que se ha usado bastante en esta mesa que es la expresión de cambios. Estamos en presencia de cambios, estamos en presencia de cambios. Lo ha dicho Enrique, lo ha dicho nuestra querida María Otero. Cambios, cambios, transformaciones, armonía. Entonces, yo trataba de encuadrar estos tres elementos que son comunes, digamos, en lo que se ha ido diciendo, bajo un epígrafe. Aquí, en algún minuto, hubo un libro que fue bien famoso, pero bien criticado, que se llamaba La Revolución Silenciosa. Entonces, yo diría que aquí lo que ha ocurrido, o lo que está ocurriendo, es una transformación silenciosa, parafraseando, digamos, la expresión de aquel libro. Una transformación silenciosa, de manera bastante desarmónica. Y por eso que encuadro con lo que dice José Miguel Insulza en su presentación. Una transformación silenciosa, desarmónica, desde el punto de vista de la legislación. Fíjense que recopilaba y trataba de construir esa desarmonía desde el punto de vista de la abundancia legislativa que hemos tenido en estos 22 años de historia legislativa. Estoy centrándome en el Congreso, en los términos actuales, en los términos que acontecen después del término del régimen militar. En estos 22 años, miraba, hay más o menos 23 leyes relevantes, y para qué decir, de una cantidad enorme de tratados internacionales que también son relevantes en la materia. Y hay normas que dicen relación con la probidad. La probidad que antes era escuálidamente tratada en una norma perdida del estatuto administrativo que se le aplicaba a ciertos funcionarios de la administración, esa norma de probidad perdida pasó a un título en la Ley de Organización de Bases Generales de Administración del Estado sobre la base de un tremendo impulso que se hizo a través de la Comisión de Ética Pública, y hay un título que se incorpora a la Ley 18.575 en el año 1999. Un tremendo músculo que no conocíamos, que lo teníamos, digamos, perdido desde el punto de vista normativo y entregado esencialmente a las labores interpretativas de la Contraloría General. Y aquí creo que hay algo que es bien relevante, que da cuenta de ese cambio, no sólo por la instalación legislativa del principio, que además hoy día se cuelga en la Constitución en el artículo 8º junto al principio de la transparencia. Esa expresión de vigencia del principio a nivel institucional en normas han hecho que cambien, volvemos a la expresión de cambio, que cambien las formas como se producen los actos en la administración y que cambien las formas del relacionamiento con la administración. Hace años atrás era un dato que si uno tenía un amigo en alguna fuerza policial, no voy a decir la institución porque se me van a criticar, y a lo mejor uno llamaba por teléfono y podía conseguir que no le pasaran el parte, ¿cierto?, y que el parte se lo anularan. Hoy día significa el preámbulo de la caída de un director general, de un general director, por la intervención de una llamada. Era frecuente llamar, a lo mejor para recomendar un licitante en una obra. Ahora, hoy día la llamada a un licitante, por un licitante en el contexto de una situación de emergencia, le significó prácticamente la salida de un ministro. Es decir, los estándares cambiaron, los estándares de transformación de la sociedad han ido cambiando. Lo que pasa es que el cambio no es sinónimo desde el punto de vista de los sujetos a quienes afecta y de la temporalidad de quienes les afecta. Es como la madurez. Hay gente que a los 21 años es muy maduro, ¿cierto?, y hay gente que a los 30 años sigue siendo escriteriado. Es un problema de... y a lo mejor nunca maduran, digamos. Y eso explica por qué después de este cambio hay gente que sigue llamando por teléfono y pidiendo favores que son ilícitos, y hay gente que clama y llora, ¿cierto?, y rasga sobre las vestiduras de telas que ya no existen. Pero es un problema de madurez. El cambio, ahí hay una situación concreta con la probidad. La otra es que uno se da vuelta en este mundo enorme de normas y no puede sino dejar de pensar de que, caramba, que hay normas. Caramba, que hay normas. Decía recién la ley 19.653 y su incorporación con el título tercero de la ley de probidad, pero ese es un pequeño elemento. Está la ley 19.884 que dice relación a algunas reglas de calidad de la política, está la ley 19.882 cuando se produjo, ¿cierto?, un gobierno, una crisis en el gobierno cuando estaba el ministro Insulza, y hubo que llegar a un acuerdo que dice relación con, en realidad, generar asignaciones reales desde el punto de vista de la calidad de los funcionarios que necesita la administración, llegar a establecer un modelo de concursabilidad y la creación de un servicio que es la alta dirección pública a los efectos de generar transparencia, mejores prácticas, mejores prácticas, que aquí se ha hablado mucho, mejores prácticas. Pero insisto, lo que hay es un campo abigarrado que no tiene mucha uniformidad y desde el punto de vista de la música es asinfónico. Y es lo que el ministro Insulza dice desarmonía, desarmonía. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque todas estas normas, todo este conjunto de normas nos ha llenado de cuatro ejes que yo creo que son esenciales. Un eje es la transparencia, que es lo que le ocupa al Parlamento, que es el objeto principal de esta invitación. Un régimen, otro eje que es el control, otro eje que es la probidad y un cuarto eje que es la participación. Y estos cuatro ejes se mueven de manera tal de que desarticulan, escúchenme bien la expresión, desarticulan la administración beberiana tras clásica en Chile. La desarticularon. El presidente del Senado hablaba que Rusia se cayó desde abajo y la desarticulación que tienen estos ejes en la forma como están, están desarticulando y están haciendo caer a la administración desde abajo. Y eso no es menor, porque si yo no tengo armonía desde el punto de vista del fin hacia donde yo llevo los cambios, en realidad lo que puedo producir en uno de sus ejes es el caos de la administración. Y lo que puedo producir en el otro de los ejes es la modernización de la administración. Y esta es una frase que se utiliza muchísimo, porque se dice que la ley 19.882, la ley 19.886 en materia de contratos, la ley 19.880 en materia de procedimientos administrativos, la ley 20.500 en materia de participación, la reforma constitucional del año 2005, la reforma constitucional del año 2010, van todos en una línea pero no sabemos en qué línea. Entonces, a mí, como lo que hace la Contraloría es un elemento de control, el desorden me provoca pánico. No porque le tenga miedo al desorden, sino porque los desórdenes institucionales son complejos, son complejos. Y la complejidad está en que en este mundo existen princesas de la administración que tienen variopintas expresiones desde el punto de vista de su conformación. Entonces, porque yo creo entidades, el Parlamento, ¿cierto? Y algunas las sujeto al estatuto administrativo, a unas las sujeto a un régimen remuneracional de acá, a otras las sujeto a un régimen de responsabilidad de allá. Y voy creando, y voy creando, y voy creando, sin mucha, vuelvo a la expresión, armonía. Sin mucha armonía. Con diferencia, con divergencia. Que hacen difícil el entendimiento para el funcionario que llega a esas entidades. Y créanme que hacen difícil, difícil el entendimiento para el ciudadano que necesita relacionarse, entender y juzgar a esas entidades. Es decir, estamos promocionando de manera fuertísima el establecimiento de la participación ciudadana con la ley 20.500, pero no tenemos ni siquiera de sombra la posibilidad de educar y entender que ese ciudadano sea un ciudadano informado. Si ni la administración al interior se entiende, menos la va a entender el ciudadano. Entonces, lo que yo creo, y aquí con esto voy a terminar, que son algunos esfuerzos que yo creo que son importantes planteárselos, que se refieren a despejar dos formas de incógnita. Una es que si vamos a hacer un esfuerzo institucional de modernización de la administración, pero un esfuerzo institucional en serio, no a través de la psicología del parche. Y eso tiene un problema, en Chile al menos. Ese problema está centrado en que el régimen presidencial chileno supone que los presidentes duran cuatro años. Y una reforma estructural de la administración del Estado necesariamente requiere el concierto de más de cuatro años. Y eso significa un acuerdo. Un acuerdo de modelo, un acuerdo de cambios, un acuerdo de proyectos, un acuerdo de estrategia. Caramba, que difícil. Y por el otro lado, hay una forma de seguir haciendo lo que se está haciendo, que es generar el cambio en la administración, modernizarla sin tener claro hacia dónde va a través del esfuerzo ciudadano. Y esos son los dos ejes que han estado dando vuelta en este panel de la mañana. El eje de la participación ciudadana y el eje de la transparencia. Participación ciudadana y transparencia. Y nos gusta repetirlo. Es como una cosa así, sintónica. Participación ciudadana y transparencia. Pero hay que tener mucho cuidado con las palabras. Y yo creo que hay algunas reflexiones que hay que tener encima para el buen logro de este esfuerzo de modificación institucional de la administración a través de la participación ciudadana y la transparencia. Y las ponía, primero, que las leyes que se dicten, es una paradoja, es una cosa en realidad estúpida, tienen que ser cumplidas. O sea, las leyes que se dicten tienen que ser cumplidas. O sea, las leyes que convocan al reglamento, supone que los reglamentos se dictan. Y se dictan en un momento oportuno. No se dictan tres años después, no se dictan de manera tramposa, digamos. Primero, las leyes tienen que cumplirse. El segundo elemento es que aquí hay un eje en la transparencia que supone que el ciudadano debe ser formado. Créanme que no hay nada más difícil, lo han dicho mis panelistas anteriores, el tema de la ejecución presupuestaria, que hay una página, ¿cierto?, que efectivamente se sabe en algunos servicios cuánto es la ejecución presupuestaria en montos. Pero caramba, que es difícil saber cómo se construye el gasto público para llegar a esa ejecución presupuestaria. Es de una complejidad y de unas trampas a las cuales también contribuye la forma como se hace la ley de presupuesto cada año. Porque en cada discusión presupuestaria, de los cánones regulares, ¿cierto?, de los subtítulos de la ley, se crean glosas presupuestarias. Y cada glosa supone la generación de estatutos presupuestarios diferentes. E incluso obligan a la dictación de reglamentos para la ejecución presupuestaria diferentes. Es decir, la ley que ya tiene una complejidad enorme, se multiplica en su complejidad mediante este ejercicio. Y si eso le cuesta saberlo o retenerlo al servicio que va a gastar esos recursos públicos, créanme que el ciudadano no tiene cómo saberlo. O sea, esa participación ciudadana, que es una invitación, pero sin enseñarle la comida que hay en la mesa, en realidad es un engaño. O sea, vengan, pero no les enseñamos la comida, no les enseñamos a comer, no les decimos cómo se usan los servicios. O sea, vengan a mirar, pero el problema es a mirar, ¿qué? Es un problema. El tercer elemento que yo creo que hay que tener presente es sacar las trampas. Sacar las trampas. Aquí está lleno de trampas. Hay transparencia, hay información. Aquí está la información. ¿Dónde? Aquí están los sistemas. Búsquela. Encuéntrenla. Aquí están los esfuerzos que ha hecho el Consejo para la Transparencia de lograr mantener un portal y estandarizar la regla general de cómo se muestra la información para que no cada servicio en la construcción, cierto, esquizoide, de entregar información del modo como ojalá no la encuentren, eso es una trampa. Hay que sacar las trampas. Si no, en realidad, esta participación ciudadana es un dulce amargo. Un dulce amargo. O en el caso mío, un dulce para diabéticos. Porque en realidad hace mal. Otro elemento que yo tenía aquí es que hay que generar que la transparencia como bien público sea también para todos quienes producen bienes públicos. O sea, si la transparencia es un bien público y que sirve, digamos, para todo lo que creemos que nosotros sirve, tiene que estar en todos quienes producen bienes públicos. Y este no es un problema del Estado. Es un problema de quienes producen bienes públicos. Producen bienes públicos las universidades privadas, producen bienes públicos las clínicas privadas, producen bienes públicos los servicios públicos. Todos quienes producen bienes públicos. Porque es la única regla de llegar a una asimetría. Si no, aquí estamos con una especie de falacia. Le ponemos una carga a un sector, pero en realidad el logro del bien común, que le corresponde esencialmente al Estado, no es divergente o aplastador del logro del bien común o la concurrencia colaborativa de los privados que también concurren al bien público. Incluso las ONG. Incluso las ONG. Si están concurriendo a la formación de bien público, deben también ser transparentes la forma como ellos actúan. Y, por último, quería referirme al tema de la rendición de cuentas, que se habla como una tremenda herramienta. Va en la misma línea. Porque rendir cuentas a gente que no sabe qué exigir de las cuentas, en realidad es comer ante la persona que no puede hacer. La rendición de cuentas sin una persona preparada para recibir la cuenta, para entender la cuenta, porque lo que estamos haciendo hoy día, o sea, en un ejercicio mínimo de sinceridad, es pavimentando ciertas rendiciones de cuentas, muchas, cócteles, muchos, ojalá buenos, porque en la medida de que los cócteles sean buenos, la rendición de cuentas es una gran rendición de cuentas. O lo que queremos, en realidad, que haya una suerte de juzgabilidad desde el punto de la decisión administrativa y el logro y los fines de la administración, en la rendición de cuentas que realice. Pero para eso necesitamos entrenar nuevamente el músculo de la capacitación y el acortamiento de las brechas frente a la forma como el Estado actúa. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias.